La potente erupción del volcán de fuego en Guatemala dejó el domingo al menos 25 muertos y más de 1,7 millones de afectados. El volcán expulsó enormes columnas de ceniza y flujo piroclástico y afectó sobre todo a los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Las tareas de búsqueda de fallecidos o desaparecidos se suspendieron durante la noche por falta de luz y se reanudaban la madrugada del lunes. La erupción finalizó luego de 16 horas y media de actividad, pero el Instituto de Vulcanología alertó sobre la probabilidad de una reactivación.